muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno interesante está la cosa está bastante bastante bien vamos a ver cómo invertir en los 7 fs de bitcoin porque mucha gente me ha dicho hoy donde puede invertir con seguridad dentro de los técnicos ya que los exchange pues no está no está como todavía de aquella manera digamos tratado como si fuese tokenizado aunque eso no exista vale vamos a dejarlo así de esa manera por un lado y por otro lado otra carta ha llegado otra carta de hacienda casi en día ya van dos vamos a ver qué pasa con la segunda en fin bueno si quieres invertir en los tf de bitcoin lo tienes bastante fácil no en un exchange sino evidentemente en un broker en un broker en condiciones un bloque regulado un broker en el que tú puedas meter tranquilamente tu dinero y además detalle importante que yo no digo que cada uno lo utilicen como quiera pero detalle importante puedes fondear en usd te puedes fondear en bitcoin aunque luego vayas a trabajar con usd te lo convierten automáticamente sin sin estrés raros y sin nada raro decir si tú metes 2.000 usd te dan 2.000 usd y también que pasa que los beneficios y etcétera etcétera lo puedes retornar también en usd o bitcoin en quinto al importante este es un detalle importante además está fuera de europa vale además tiene un servicio de atención al cliente que ya le gustaría de toro y compañía tela y además tenemos un montón de valores que vamos a ver ahora mismo que os va a encantar buena la frase de hoy me la dado raúl raul y yo alumno de ser isaac newton hice si he visto más lejos que otros es porque estaba sobre los hombros de gigantes o sea más humildad imposible yo he visto porque estaba he visto mucho más allá porque estaba sobre hombros de gigantes estaba rodeado de los mejores por eso he podido ver más allá entonces tú rodéate de los mejores no soy yo ese no soy yo pero bueno da igual rotea rodéate de los mejores y como dije ayer y como sigo diciendo si estás rodeado de cinco buenos tú vas a ser el sexto bueno si estás rodeado de cinco capullos como yo serás el sexto capullo comenzamos bueno pues aquí tenemos que podemos traer en vt market señoras y señores importante genial mola a cantar es un chiste me encanta tienes dos opciones de traer y bueno lo que decíamos no los 7 efe tenemos hay vid por ejemplo el tf de bitcoin hay un montón vale tenéis un montón el smart grid d de festar de nasdaq de aysers también tenemos el s&p 500 como en los commodities en un indexado que a tanta gente le gusta podernos siglos para arriba tenemos los de rk el tf y el nes de generation también de rk importante de big wise también tenemos el débito tenemos un montón vale tenemos un montón en el cual bueno pues crear veis el vanguard el total internacional bond etf tachán vale importante si hay un montón que podéis utilizar además sin comisiones la mayoría de las de los intercambios el spread ridículo cuando no es cero las ofertas que tienen son la leche también tienes commodities metales preciosos energías índices forex cfd también tenéis bonos en cfds y también tenéis cripto vale también tenéis criptos como podemos traer porque claro yo sé que la mayoría de la gente o mucha gente dices bueno te descargas meta 4 meta 5 y trae a saídes ostras es que me da un poquito de alergia porque a mí ese tipo de software pues no me gusta ni los controlo ni los quiero controlar bueno pues os digo tiene una aplicación móvil que es genial es facilísima de utilizar es lo más parecido a un exchange que podéis echar a la cara y funciona de perla ya sabéis que yo no soy amigo de tradear con el móvil y hay dos única y exclusivamente dos seis o dos o dos un exchange y en este caso un broker con los que se ha traído con el móvil uno es vt markets por supuesto y el otro es cuan fury punto pelota os dejo por aquí el link pegarle dos trasteadas tenéis cuentas demo también porque muchas veces dice bueno pues a lo mejor antes de tal quiero abrir una cuenta demo pues tenéis el link de la cuenta demo y el link de la cuenta en vivo así que vale la pena sí y además dentro de poco tendréis también por para poder seguir trading en directo para los traídos en directo un copy trading vale automático aquí mío ya tenemos uno que tenemos uno en nuestros queridos paim xbt pues otro va a ver en vt markets posiblemente finalmente el de el de paim xb te paseo vt markets creo que es una cuestión y no lo digo porque para el mxb te sea malo ni mucho menos vale pero es una cuestión de que de cierta seguridad aunque el de paim xb te va a ser en bitcoin y el de vt markets va a ser en dólares porque al final tienes que cambiar a dólares no te queda más remedio entonces van a estar con cinco existiendo los dos para que tú elijas en qué quieres invertir si quieres diversificar también y en vt markets pues vamos a tradear más allá de bitcoin también vamos a dar índices también vamos a dar commodities metales preciosos por supuesto oro por supuesto petróleo un poquito más variado vale entonces digamos que van a ser dos productos al menos durante todo un año completamente diferentes y eso creará otra cosa distinta pero a futuros primero el camino se demuestra andando pues vamos a ello bien dicho esto vamos a una noticia que creo que es interesante y es que dicen que bitcoin se encuentra la fase de consolidación más larga de la historia según dicen los expertos según los expertos la fase de consolidación más larga también significa un mayor crecimiento en el futuro estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que cuando explote va a meter un pepinazo además ahora lo veremos en las gráficas el pepinazo de bitcoin aparte de lo que dura creo que se puede adelantar un poquitito no demasiado ya vimos que en abril mes cuatro o cuando tuvimos ese halving en teoría para septiembre deberíamos de tener aproximadamente en septiembre 15 septiembre aproximadamente deberíamos de tener esa ruptura de alza pero la acumulación que hay en la parte superior de este canal que estamos trabajando ahora es enorme y yo creo que sí que podríamos romperlo mucho más bueno en fin estamos haciendo un rango enorme por encima de 58 hasta 70 y pico y creo que es muy bueno para mí es súper bullies toda esta zona vamos a ver qué pasa con el usdt que finalmente la zona que teníamos ahí pendiente la ha roto al alza a esta mañana está ahí un poco debilucho de finacho pumba me voy para arriba que bien eso significa que tenemos ofertas pequeñas porque la verdad es que bueno de momento a ver qué ya nos vamos a ver es que escucha algunas cosas muy tremendas y hemos bajado un dos y pico no un tres no sé es que tampoco vamos a buenos en diario para ver exactamente un 2 con 45 por ciento guau dios mío nos vamos a carajo todavía ni siquiera vamos a pasar la zona que tenemos marcada vale como 50 por ciento de este canal seguimos en la parte superior para mí la lo ideal es la visita vuelvo a repetir la parte de 58 eso es lo ideal si nos quedamos un poco más arriba bueno de momento importante estamos rompiendo esta línea de tendencia en diario cosa que es muy positiva para ese objetivo que buscamos si en cuatro horas tenemos nuestro r6 que ha tenido un toque en la parte inferior y ahora está yendo a buscar un segundo tope que un segundo toque y en una hora fijaros como después de ese primer toque que ya tuvimos vale estamos buscando también un segundo toque en la parte inferior en una zona que es un soporte digamos más potente bastante más potente de lo que era esta zonita que era en la que estábamos vale toda esta zona es un soporte bastante más potente veis este vértice que tenemos aquí de este doble techo súper importante pues resistencia fue resistencia nos apoyamos en esa zona y hemos venido a buscarla como es normal la pasamos nos apoyamos subimos volvemos a ella seguimos dentro de ese rango de diario en la parte superior que es tremendo es tremendo y ahora digo a mí lo que me gustaría sería una visita a la parte inferior porque eso sería ya para rematar perfectamente la faena que tenemos 20 ya mucha gente me dice es que claro en esa caída las altcoins van a sufrir mucho pues claro pues claro y es lo que queremos no tener una oportunidad y esos pequeños trocitos que queremos terminar de comprar porque yo vuelvo a insistir hay mucha gente cagada literalmente porque cae mucho de las altcoins y eso es porque tienes la cartera mal equilibrada yo entiendo que tienes que arriesgar más tienes que tener más riesgo vale cuando tu cartera es pequeña y es lógico es totalmente normal eso lo hemos hecho todos y además hay que hacerlo pero no tan exagerado macho no tan exagerado entonces claro cuando bien las madres mías es cuando viene el canguele sí entonces bueno relajarse un poco en ese aspecto para que no os pegue el yuyu bueno ayer hicimos este cálculo de un tp1 en la parte inferior un tp1 en la parte superior de momento no estamos ni vamos ni 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 siquiera oliéndolos vale pero sí que es cierto que el de 48 que a mí es el que me gusta pues veremos a ver si llegamos a él de momento en la parte inferior del canal creo que es la zona plausible en todo este movimiento sea como fuera tendría que haber una muy mala noticia una algo muy chungo para bajar a la zona de tp1 marcada vale para subir a la zona del tp1 marcada tendría que haber una mala noticia o algo muy chungo pues no no lo creo no lo creo simplemente tendría que haber una ruptura en el precio con una noticia buena para irnos al alza vale ten en cuenta que está este gráfico que estamos viendo aquí son los futuros de el cm y por cierto esto como aquí va a más pierda esto va ahí y ahí esa es la zona para entonces según esta gráfica tenemos más o menos la zona del vértice con la zona de la resistencia con la zona que estamos ahora mismo más o menos aproximadamente estamos rompiendo esa zonita vale el 50% cosa que en el mercado de spot no y también estamos rompiendo la zona el 50% residen diario y en el mercado de spot también aquí también esto es bueno esto es muy bueno porque normalmente en ciclo alcista quitando unas caídas ya muy potentes quitando esta caída vale quitando esta que era el suelo vale que ya tocamos aquí vemos que nunca llegamos a la parte de abajo en este caso si llegamos porque hubo una caída bastante fuerte después de haber intentado romper este techo anterior que no se pudo luego muy rápidamente se pasó y para arriba así que creo que cualquier caída del mismo mono del mismo muy mono del mismo modo que ha pasado anteriormente cualquier caída que tengamos del 20 y tantos del 30 más va a recuperarse muy muy rápido o sea entonces de verdad que no vale la pena estar al infierno relajarse aprovechar la oportunidad porque creo que es una oportunidad muy buena y a partir de ahí pues nada adelante total market vale lo dicho igual zona de soporte que tiene zona de soporte que viene a probar lo natural bitcoin sigue al alza su dominancia y yo sigo pensando que hasta que no llegue a la zona de 57 bajando su precio es decir que todavía nos queda un poquito de jugueteo no vamos a hacer lo que tenemos que hacer que se hace antes tengamos un pepinazo fuerte y se hace antes bueno pues ya veremos pero de momento su objetivo es pasar esos máximos del 56 31 para ir a la zona de 57 que es la zona histórica importante vale como soporte y soporte aquí veis que fue una pequeña resistencia aquí también fue una pequeña resistencia en la zona que es bastante clara en consonancia y en confluencia con 12 y sería el tercer toque a la línea de tendencia histórica de la dominancia bitcoin en cuanto a la de momento el dólar sigue en la zona de 105 y medio perfecto claro lo normal y tachan las algo y se están sufriendo vamos a la parte más negativa que tampoco es que sea mucho pero claro dices joder puede haber sufrido estas caídas ahora de repente plan otro 10% venga tenemos un 12 naka tiene un 11 por cierto naka está en una posición ya de empezar a dar muy muy buena muy buena zona de compra tengo un compras a partir de no 0 95 cosa que me interesa bastante hasta el 0 70 o sea fijarse lo que pienso que puede que puede llegar a caer no quiere decir que se vaya a hacer todas ni de coña vale pero ya veremos a ver pp igual 10% a la baja está en zona de soporte claramente se le cae también un 9 76 bien dando muy buena oportunidad y nj descorta de lo mismo después de retestear nuevamente la zona de resistencia no puede bueno pues vuelvo a buscar va a buscar dinerito más abajo acumulando en toda esta zona por cierto además muy bien cf ajix también 932 melos un 9% nj también en zinc coin o sea un protocol 9 17 justo en zona de soporte soportillo sobre título y ese tx un 828 que mirásemos este x en realidad que ha hecho ido a la resistencia nuevamente no ha podido pues se nos viene al mínimo anterior de momento mínimo anterior siguiente mínimo lo tenemos en la zona de los 146 al azar lo tenemos bastante claro de resistencia en la misma que hemos tocado en la zona de 2.2 40 rm realis en el carrer render un 780 buenas oportunidades en render a para mí la zona de los 6 75 más o menos pueden ser buenas para empezar a hacer compras file coin ni art también está bastante bien tita un 777 igual zona de soporte dando dando oportunidad pero para mí nuevamente digo que cualquier caída a este pivote que tenemos aquí 145 a partir del 145 que se pueden hacer muy buenas compras para tres inclusive bastante rápidos porque porque una caída de la zona de 1 44 1 45 incluso más abajo no importa de vuelta otra vez hacia esa zona de mínimo este ataque es un 31 32% vale para estos a estos picos que tenemos aquí que será la resistencia entonces creo que está bastante bien es un es un tren muy bueno lo digo como idea vale lo voy a cada uno que haga lo que quiera si va un 7% puesto es corta lo mismo tenemos zona de soporte tenemos un pivote aquí pues la zona de los 19 70 pues pueden ser buenos para para comprar en cuanto a la parte positiva y vamos a ver las que tenemos pendientes muy rápido tenemos omise go con 26 por ciento tremendo pepinazo que ha metido alza los cortos de bitcoin suben un poquito ya vimos cómo se apoyaban en la zona del 50 por ciento y el día de ayer ya empezaban a subir pues el día de hoy siguen subiendo a cumplir a intentar ir a por esa zona de resistencia en los 425 one earth people ht en rt rtm con un 394 y poca cosa más nada que sea digna ni siquiera de mencionar porque bueno es el día de hoy más bien es un día de sufrimiento y sangre en el mercado que también es que son buenos porque es donde están las oportunidades por eso siempre digo en cada despedida guarda liquidez y que la paciencia te acompañe chicos no lo digo por otra cosa pero bueno luego ya cada uno se gestiona como quiere que por cierto para gestionados el día 20 a las 21 tenemos un evento online al cual si quieres asistir para formar parte de la comunidad formarte conmigo y nuestro equipo ahí debajo tenéis el link también por otra parte vamos a ver las que tenemos pendientes que las tengo aquí puntadas me pedía acá estás aquí está vernos ver vernos no ver nos n o s vamos a ver n o s porque no sé qué proyecto se saca de listar en kraken y quisiera como ya me lo has pedido pues vamos a verlo en un momentito pero yo cada vez que quiero ver un proyecto nuevo me vengo al coin market cap habrá gente que diga más que hay otros sitios mejores ya bueno yo veo el coin market cap de toda la vida no es que esto es una herramienta de vainas me da igual pero es que los proyectos tal cual están igual vernos en un sitio de un otro entonces en el que sea de tu preferencia de momento lleva una caída importante pero esto es un día vamos a ver que el histórico que tiene tiene un histórico desde noviembre que salió subió al alza un techo importante y ahora está de capa caída bueno pues tampoco de momento está en caída libre además con la que está cayendo paradas al queens siguen en caída libre no sana markets que qué tipo de venimos aquí en la parte inferior y podemos empezar a ver qué narices es esto tenemos noticias aún no sana vale no dice que es nada 1 versión cloud computing marketplace un marketplace de computación en la nube de código abierto vale basado en blockchain dedicado a la banda inteligencia artificial nuestra visión es simple mi gpu hardware accesible tuvo el hacer el hardware el hardware de gpu accesible a todo el mundo bueno mientras no la piratería lo utilizan para minar está bien la plataforma tiene dos metas principales proveer de inteligencia artificial los usuarios de inteligencia artificial con un acceso flexible a potencia de gpu y a los dueños de gpu a ganar un income en una entrada pasiva un dinerito pasivo un dinerito alquilando su hardware es decir tienes tu hardware conectado a la red y te vas a ir ganando tokens de nos va a ser como es como montar contarte un un nodo de nos y a partir de ahí pues tu gpu empieza a trabajar para haciendo haciendo las tareas correspondientes a mí esto me parece bien por un lado ya hay cosas que hacen cosas parecidas la cuestión es para que se utiliza ese gpu power muchas veces puede utilizar utilizando tu ordenador para minar criptomonedas y te fulmina la gpu entonces ese es el problema ahí es donde yo le veo el problema pero por lo demás si el mercado dice que mola mola de momento no dice que mal vale en cuanto a valor vale en cuanto a precio en cuanto a valor pues puede ser pues puede ser bueno vamos a beck vale vamos a poner aquí por símbolo de expedió beck que decía venga beck donde está aquí beck ha metido una subida en el otro día de un 27 por ciento prácticamente de momento ya lo estoy volviendo ayer o antes de ayer que fue que ha ido justo a la resistencia normal que una vez que llegue a esa resistencia que es tan importante al día el intento pasa en su momento no pudo seguir o justo en la zona abajo ahora viene a retestear la lo normal lo normal fijaros que tenemos aquí aquí una zonita la que fue una resistencia soporte 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 lo hemos intentado pasar y no hemos podido hemos estado contento en la zona vamos a la resistencia pues que podamos caer inclusive a la zona de 0 30 pero yo creo que ya para impulsarse al alza es decir tenemos que fijarnos muy muy bien ahora mismo en la línea de tendencia que nos tiene marcada con lo cual caer a esta zona de confluencia que tenemos entre la línea de tendencia y esta zona horizontal que es algo aproximado es un punto aproximado de los 0 30 o sea su zona de soporte y podría avanzar si la pierde pues mira buscar la zona de mínimos en 0 21 0 22 un poco más que añadir objetivo inicial a 0 53 siguiente a 0 87 0 88 no son los que tienen qué más tenemos por aquí m m kr maker como traca final buena cosa me gusta mucho que la latra de con cierta asiduidad cuando le veo oportunidades de entrada aparte de un pellizco que tengo que tengo en cartera de momento está en una zona de soporte bastante clara está muy al límite evidentemente la zona de soporte no viene hasta aquí la zona de soporte está hasta ahí y desde desde esta mecha hasta este cuerpo aproximadamente vale más o menos vale tenemos cierre cierre zona de cierre zona de cierre zona de cierre y esa mechita que tenemos aquí con el cual todo esto es una zona de soporte de perderla tendríamos una oportunidad muy a mi modo de ver muy 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 buena creo que en torno a la zona d 1941 bua aquí sí al entonces vamos a marcarle aquí como zona intermedia pero voy a ponerlo de color naranja me gusta más para para esas zonas intermedias y un poco más finito para que no nos haga tanto ruido en toda esta zona fuera existencia soporte 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 puede venir aparte de si pierde esta vale simplemente si pierde esta puede venir a buscarla puede venir a buscarla vale entonces tener tenerlo más o menos que creo que es una zona de soporte natural evidentemente lo tenemos aquí veis toda esta zona de soporte 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 resistencia es el más importante el soporte más importante en torno a los mil 750 y creo que a partir de la zona de 2000 para abajo es una zona de compra muy 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 clara ahora todavía tenía que tendría que caer bastante fijaros que llevamos una caída desde máximos del 46 por ciento es una caída muy 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 buena con lo cual vamos a tener no quizás en zonas de precios de que en la que las que compramos en su momento pero sí una zona de retroceso muy importante que después os recuerdo desde donde estamos ya no digo de cualquier zona de cualquier zona más abajo lo digo pues si quizás acumular vale desde donde estamos al máximo que tenemos ahí es un 83 95 por ciento una auténtica barbaridad a la cual a mí no me cabe duda de que va a llegar bien dicho esto terminamos de momento los 7 de bitcoin pues ya sabemos para abajo imagino que toda esta medida estarán produciendo compras mañana yo creo que los números que tengamos aquí en la tabla van a ser positivos van a ser verdes veremos a ver y vamos a terminar con bitcoin de momento bitcoin vamos a cuatro horas marca la zona de 65 355 que está bastante bien esta zona de línea discontinua veis este soporte que hay aquí como lo pasamos y nos apoyamos en él pues es la misma zona que está buscando en este momento sí que es cierto que todavía tenemos r6 de posible caída si perdemos la zona verde pues ya tendremos unas zonas de mínimos en la zona de 61 más bonitas bastante más bonitas y más adecuadas yo creo para para el movimiento que estamos buscando y finalmente este pico que tenemos aquí en 56 y medio hasta los 59 más o menos que la muestra zona de 58 que venimos hablando tiempo para mí es bonita creo que no vamos a llegar en este movimiento así de golpe que antes tendremos que tener otra pues paramos caemos paramos una subidina caemos paramos otra caída para hemos quedamos vale porque porque todavía queda bastante tiempo de mercado esto en cuanto a mercado cuatro horas si lo vemos en diario evidentemente es todo un poco más rápido más rápido entre comillas son menos velas vale paciencia 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 y cuando todo eso haya terminado más paciencia porque veréis que en los comentarios que si las altcoins que ese bitcoin cristal la gente empieza a desesperarse pero todavía no de todo eso es un indicador de que queda un poquito menos así que venga chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chau chau